La cerdia Quedamos empezar está muy arreventando Esto es un drama Necesito otro buen Primera rampa, al 8 Vamos a hacer cabencia Luego la morcuera Pero vamos, si es que llegamos primero a donde se empieza Porque me cago en su putisima madre y tal Venga, vamos a darle, ya esta plano Vamos a terminar Al cuarto de cabencia Pero que... Que vaya a rampa, chacho ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, no, no, no? ¿Vale, no, no? ¿Vale? que se va a despegar, no se vea ¡Apa el motorista! A la vici de montaña, pues no pasa nada aquí en la vici carretera esto es el Parque de la Bruna es que la incorpora es una carca también ha sido la misma Bueno Rubén, ¿qué te ha parecido un viaje a Cotos? Nos hemos equivocado un poco bueno, me he equivocado, el puto pavé ese que vibra mucho no puedo ver bien el GPS y nos hemos ido para Cotos pero nada doce kilometrillos para... para hacer hambre y nada, ya estamos aquí enredados subiendo la morcuera, que mira que bonita aquí la primera rampa mira el culo del Rubén y eso se vuelve y nada, vamos a ver que sale sale que bueno, que ya está que ya ha caído el puertecillo dos y medio dos y medio sí, porque nos hemos ido a Cotos a buscar ahí unos mejillones pero no... y nada, bien, el primero el primero fácil el primero fácil el de la morcuera ya es un poco más regular el final es fácil y luego la bajada que no hemos grabado casi nada pero que endemoniado así que nada, nos falta pijares para pajares 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 el próximo así que ahora, venga un beso ¡pau! ¡pau! ¡pau!